Tres herramientas que ayudan al proceso de reproducción de una vaca. En los procesos reproductivos se implican cuidados en el después y el antes porque cualquier error pone en una situación de riesgo a la madre y la cría. Hay tres herramientas que ayudan en el proceso reproductivo en los bovinos desde palpación recto vaginal hasta reportes de información en tarjetas individuales. Ultrasonido palpación recto vaginal puede realizarse por medio de palpación manual con la mano o por avances tecnológicos como ultrasonidos. Se recomienda realizar por lo menos dos veces al año. Si está en la posibilidad del ganadero realizar esta acción cada cuatro meses sería beneficioso. Algunas fincas están palpando por grupos a sus animales, ya no esperan fechas y lo realizan continuamente para saber cómo están las vacas. Esta herramienta se utiliza para saber si la vaca está gestante o vacía. Si está gestante el ultrasonido permite saber el tiempo de preñez por lo cual es útil para el ganadero, para la comercialización o para brindar el cuidado necesario. El seguimiento después del parto. Hay que realizar el seguimiento a eventos como la retención de placenta, disminución de peso, presentación de fiebre. Esto es importante realizarlo después de cada parto ya que es indispensable saber y evaluar las condiciones del animal para que la vaca pueda preñarse sin ninguna dificultad posteriormente. Tarjetas por cada animal. Es indispensable que las tarjetas sean individuales para saber el historial de cada animal. Esto nos permite tener acceso a información como qué fecha se preñe por primera vez, fecha primer parto y condición corporal. Al mismo tiempo esta herramienta permite al ganadero tomar decisiones pues le muestra que vacas están siendo más rentables en su ato ganadero.